Las Defensorías del Pueblo Las Defensorías del Pueblo son órganos que están ligados a la participación democrática, al control de la administración y a la transparencia. Fue fundada en el año 2003 en el ámbito del Consejo Deliberante del Municipio de General Pueyrredón. Es un organismo de protección y defensa de tus derechos y garantías de ciudadanos. Es un órgano colegiado, integrado por tres defensores que actúa con plena autonomía funcional y política sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. El objetivo de esta Defensoría es controlar que los funcionarios desarrollen correctamente sus actividades. Protegemos y defendemos los derechos de todas las personas, físicas y jurídicas, sin restricción alguna, siempre que tengan un interés legítimo. Nos ocupamos de defender los derechos colectivos de toda la comunidad. Su intervención tiene que ver frente a actos, hechos o omisiones que signifiquen negligencias, impericias de la función pública. Los tres defensores somos elegidos por una pluralidad de actores de la sociedad civil, donde participan asociaciones vecinales de fomento, ONG y colegios profesionales. Una vez elegidos, somos designados por el Honorable Consejo Deliberante. Cuando las actuaciones son de índole nacional o provincial, trabajamos coordinadamente con la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Podemos actuar a través de tu denuncia o de oficio, ya que es muy fácil realizarlas porque también pueden ser con identidad reservada. Las Defensorías del Pueblo son herramientas propias del sistema republicano, por eso tienen vínculos tan fuertes con la democracia.